Yo soy Javier Ramírez Díaz González, scout de corazón desde hace 50 años. He estado en diferentes grupos, pero con mi familia formamos el grupo 114, del cual es esta pañoleta de la que me siento muy orgulloso. Desde recibir dignidades en el aeropuerto hasta acompañar a todos los Juegos. Hasta donde yo recuerdo, estuvimos trabajando 4.000 scouts en la atención y el cuidado del orden de los Juegos. Nos comparaban con Japón, que durante la Olimpiada anterior había utilizado como 50.000 policías, lo que nosotros cuidamos del orden, con 4.000 scouts nada más. Yo siento en mi corazón el gusto de que finalmente, hasta este momento, y espero que se progrese, la Asociación de Scouts reciba una felicitación enorme y sea el ejemplo para las generaciones futuras, que son los ciudadanos que harán más grande el país. Y que, acuérdense, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Felicidades por los 90 años y que ojalá podamos ver los 100.